¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo vamos? Ya no vamos, te estoy esperando. Vamos al aeropuerto. Ahorita estamos por salir a El Salvador, desde Guatemala, obviamente. Y vamos para Quito. Llegamos a Quito a medianoche. Madrugamos. ¡No! ¿Qué pasó? Sí, ¿qué pasó? Así es, la madrugadera. Y luego, pues, ya vamos para Santo Domingo, Ecuador. Estamos administrando Jueves, Viernes y Sábado. Allá, les hacemos nuestros amigos, Cosencha, en Santo Domingo. Así que un abrazo desde allá para todos. Así que, ¡acompáñanos! Buen viaje. Por ahí nos estamos reportando. ¿Qué tal amigos? Saludos desde el aeropuerto, Puerto de Guate, aquí rumbo a Ecuador. Estaremos este fin de semana en Santo Domingo, Ecuador. Con mi esposita, que aquí viene. ¡Listo! ¡Hola! Nos vemos en Ecuador. Un abrazo fuerte. Ecuadorianos. Mi esposa no se anima a caminar ese fuente de la muerte. ¡Listo! 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 ¿Qué estás haciendo, mi amor? Estoy empacando porque ya nos bajó Y esto es así como terminamos la maluca después de... Y antes del concierto, porque en un ratito tenemos que apurarme ¿Qué es eso? Muy bien Presenta, vas a presenta Aquí ya listos, bajando el elevador del hotel Uy, vamos casi ni formamos ¿Cómo la vamos? ¿Con mochila? En mi mochila de las tortugas ninja, dice mi estilo Aquí vamos caminando hacia el lugar Donde va a ser el concierto Está lloviendo aquí en Santo Domingo Hay calor como para ti Para que miren que es cierto Escucha la lluvia Vuelta a preguntar Ya vino ¿Cómo se llama tu cantante favorito? Porque no me salga con maluma una cosa así Un grito, un grito Un aplauso por el intento de susto Compadre, el mejor grito no tiene que ser de jubilo Puede ser de susto, de terror, de miedo De que estás feliz de estar soltero también ¿Cómo grita Jetri? Ya me vino a ambulancia, me duele algo a las tripas Vivo danzando Vivo danzando Vivo saltando Vivo cantando Vivo adorando Vivo gritando Vivo anunciando Vivo adorando Vivo growl Vivo cantando Vivo ahí Vivo volver Vivo 이름 Que hay paz en el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Dile una vez más Sé en mi todo Dios 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 Levanta sus brazos en alto Sé en mi todo Dios Él es su esperanza de gloria Sé en mi todo Dios 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 Cansado del camino Cansados ya Camisas, vivo, danza Se quedaron pocas, gracias a Dios Ya, terminamos y ya A empacar y a madrugar Porque salimos a las 5 de la mañana O a terminar de ver por nosotros Sobre eso nos faltaba Que no se quita ni nada Son las casi 11 de la noche Y queremos que salir a Quito Bueno, esta es la última cena Aquí en Santo Domingo ¿Cómo te sientes? Bien, tristes porque nos vamos Pero también cansados Pero contentos Allá están nuestros pastores Pastora Nachi Y el pastor Dani ¿Cómo nos portamos? Con su tiempo Bueno, Ecuador Bueno, Ecuador Nos vamos de aquí Estamos en Quito Son las 2.45 de la mañana Y a alguien le va a costar Este vuelo Pero va a estar bueno para dormir Y además vamos a ir a celebrar El cumpleaños de mi hijita Bella Que cumple 16 16 Son las 3.30 de Quito Y está solo Casi en el aeropuerto Bueno, está comiendo Y ya comimos Que cumpleaños de mi hijita